muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más un nuevo episodio de este pedazo de juego a plague tale requiem así que vamos a darle por donde íbamos que si no recuerdo mal estábamos en una especie de subterráneo donde las ratas nos habían perseguido y había algo en el techo una especie de plataforma o algo con algo en el centro que sería una especie de brasero supongo así que nada espero que estéis pudiendo disfrutar vosotros de este juego además de bueno si lo veis aquí en el canal pues genial no evidentemente pero que podáis jugarlo sabes me parece vale aquí estamos ya estamos lo de siempre vale no me acuerdo de comer al fuego esto es lo de siempre vale aquí no vale llegamos aquí y me imagino vamos a subir nuestras carreras como coño era para con rey no tengo ni puta idea de verdad siempre me pasa lo mismo lo conozco es azufre una herrería por el olor no estamos lejos sigamos buscando no era así para con rey como era para con rey que no tengo ni puta idea de verdad veamos que hace bueno pues nada ya me matarán y voy a necesitar claro venga dale campeón guau no lo oyes no por favor no 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 mira la plataforma el brasero es grande y podrá iluminar toda la sala como lo encendemos no lo sé salitre azufre alcohol y lo que encontremos vale las habitaciones están abiertas quizás encontremos algo eso es azufre si hay azufre en las tablas quizás haya más en ese cofre el azufre fresco nos vendría de perlas venga subamos vale quiero subir como era para subir hola no puedo subir por aquí vale subo por aquí ya me he dejado en hay un ascensor que tal te encuentras bien estoy como nunca venga súbete niño pasa como no no hay freno te ayudo no hay freno te ayudo no hay freno para resaltar los de tus compañeros o sea a coño el leve interactúa intenta hacerlo tú lucas como no venga y ahora que paso yo y aguanto vale nos llevamos esto hacemos el tiempo como vale no 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 para el otro va vale ahí estamos cuando digas ya vale mira al compañero no 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 lo que quiero es cogerlo debemos apresurarnos me preocupa Hugo la torre no queda lejos y cuando encontremos a Bodén ni siquiera sabemos si está ahí y con las ratas y los mercenarios eh cada cosa a su tiempo eh no te vaya a venir ahora abajo tía que no me joda vale bien venga vamos a ver que tenemos y bien hay algo tenías razón es azufre bien eso es estupendo vale tengo tres de azufre voy a quitar un momento el whatsapp para que no esté dando por culo a ver silenciar momentito vale continuamos ya lo he quitado también del ordenador venga baja vale otro elemento y podremos fabricar un ignifer te acuerdas ignifer lo había olvidado miremos en el otro cuarto y donde está el otro cuarto aquel de allí como llego llego desde aquí vale llego desde aquí es carne necesitamos un conservante como el alcohol miremos en el cofre bien primero hay que mantener ocupadas a las ratas no te caigas gracias Lucas lo intento lo intento Lucas vale como tiro esto ¿no? eso sería una buena cosa supongo que le podré dar un peñacazo esto le gustará bien pero no será suficiente a ver tú tú loco a ver tú no ¿de dónde está el otro? ah que está allí el otro vale no lo había visto son muchas vamos a ver copias de alcohol y mucho ¿podré saltar aquí? no bájate ya anda vaya que se queden sin la cabra eso bien tenemos azufre y alcohol es la base idónea para un ignifer muy reactiva mézclanos el ignifer vamos a ver como lo hacemos ahora puedes fabricar el ignifer mantén pulsado esto y ahora selecciona el ignifer ignifer con la onda ah vale lánzalo a las brasas con tu onda y con suerte funcionará vale a ver pulsar el ignifer para vale lo tenemos ¿no? pues venga a ver si funciona ¿pero qué? pues sí que ha habido reacción gracias Lucas ese ignifer será la mar de útil ahora intentemos bajar esa plataforma creo que he visto más manivelas veamos qué hay ya veo ¿cuántas vasijas viejas? me imagino a la gente emborrachándose con vino mientras los financiadores luchan sí hay cosas que nunca cambian nada eso pasa no, no, no no piedra piedra ¿cómo era? no, esto no esto piedra lo tiramos ahí estamos bien ¿cómo lo hago? a ver no sé lo que quiere ¿esto? ya está lánzala para prender un fuego así podremos cruzar pero hay que ser rápidos ahora sí vamos ahora me quemo yo que idea tan brillante muy sencillo necesitas un recipiente vale menos mal que el niño sabe de estas cosas vale vale vamos a coger que hemos cogido no sé alcohol y más azufre supongo efectivamente a ver tú niño no tú interactúa entendido no puedo bueno quédate aquí y yo me pongo con la otra espero tu señal ¿con qué otra? ¿dónde estaba la otra? eso espero nunca pensé que acabaría haciendo acorbatias de circo y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo ¿qué otra? esta no es esta manivela no hace nada más tengo que encontrar la otra baja a lo mejor por aquí no puedo bajar venga por aquí ah vale eh no ¿cómo era? aquí y ahora no aquí ¿qué? ¿no quiero esto? ¿en serio? ¿por qué no puedo? ahí vale ¿no hay cosas aquí? jaulas había más bestias aquí y sea por ayuda Hugo encontraré al tal boden pero tienes que aguantar hago lo que puedo vale y ahora sí vuelvo a coger tú no tú tampoco ¿tengo que crear uno otra vez? bueno vale con esto creamos esto ¿no? bueno voy a entender que tirándolo aquí y que no me quemaré vale no 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 este es de fuego yo no quiero de fuego ¿no? ¿es de fuego? es que no lo veo sí este es de fuego piedra ahí está una piedrecita ahora sí vamos vamos con esto lo que hay aquí ¿hay algo más? adelante Lucas estoy lista cuando me digas venga campeona funciona no me lo creo gracias a Dios claro pues no está mal ¿eh? no está nada mal ya está ya está ¿eh? ¿te lo oyes? el freno se está rompiendo sube al ascensor ¡corre! ¡uh! ¡cuidado! ¿cómo lo hemos logrado? con una maña y entereza excepcionales desde luego ¡y fuerza! empiezo otra vez ¿sabes lo que significa? sí pero ya hemos pasado por esto ¿viste cómo se lanzaron? sus movimientos ahora son más rápidas más ágiles y más inteligentes pero lo logramos por poco busquemos al magíster Bodden con la orden de nuestro lado ya no tendremos que afrontar esto solos espero de verdad que tengas razón vámonos bueno a ver que nos encontramos al salir porque por favor dime que no nos hemos desviado sí la torre estamos algo más cerca ¿no? sí algo es algo no hay rastro de los mercenarios esperemos que no lo hayan encontrado démonos prisa la verdad es que me sigue pareciendo increíble este sí que parecía muy bonito antes del mordesco el juego eh los gráficos la música que siempre acompaña ¿qué hace esto aquí? quien la plantó no la verá crecer a Hugo le encantará me la pondré como antes te pega vaya gracias sigamos ¿cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? por lo visto se desentiende de todo su ejército gobierna por él lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas y pensábamos que estaríamos a salvo vale ¿esto qué es? ¿qué he cogido? hombre un cuchillo cuchillo que parece ser que solo tiene un uso no tiene nada ¿no? no bueno pues nada pues hemos subido para coger cositas eh baja 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 del to vale entiendo que es por aquí pues no no parece que sea por aquí no sé por dónde vamos por ahí quizás por ahí abajo y pueda colarme entre las tablas puede ser ¿no? si es por aquí ya estamos muy cerca de la torre un poco más esto es enorme tiene que estar ahí parece el lugar más seguro si la orden conserva su poder tal vez puedan salvar a Hugo bueno esto vamos a tener enfrentamientos seguros ya sea con mercenarios o sea con animalitos vale aquí es para escondernos bueno pues nada vamos a bajar aquí hay fuego vamos a escondernos aquí más vale por venir aunque yo me imagino aunque yo me imagino que me darán tiempo salúo como es que hay aquí que parece que hay algo bueno tampoco hay mucho ¿eh? ¿y por aquí? puta madre dale 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 pero con el cuchillo ¿otro cuchillo? no, a su frente vale, allí está el personal no, pues nada, pero aquí va a haber nata seguro porque esto es para eso segurísimo ¿podré darle? ¿teñó toptú? ¿se ha sido un caballo? uff no fallaremos la vida de Hugo está en juego hostia, no me jodas, eso no ¿con la mano? ah, vale, porque llevo a ver si ahora cuando cuando se meta y se dé la vuelta supongo que se va a dar la vuelta ahora el niño no va a dar por culo o sea, el problema es que no tengo cuchillo oye, yo no sé por qué el cuchillo se tiene que gastar así no tenemos tiempo vale bueno, pues solo me escucha este o sea que bien lo ideal sería poder saquearlos el cerdo se está poniendo tibio mía corred corred rata ya vienen ¿qué? ya mirad temen a la luz buscad la luz están saliendo nos han seguido no tenemos que escapar Arnaud nos dirá que a él no podrá llegar con tantas ratas bueno la pena es que tiene ese tiene casco ese no puedo poner ¿dónde está el otro? ah, va de allí me parece que los dos tienen casco y queda ese tercero uh, vienen todos para acá venga, vamos vamos no, no, porque me han visto pero bien estamos justo aquí que va, que va, que va los he encontrado venid aquí oh no aquí hay un cadáver buscad al desgraciado responsable que no se escapen nos han encontrado es que tienen el casco bueno, y si le quito la antorcha dándole ahí un polnacito quizás serán escurridizos por lo menos mal bueno, ahora que pasa ¿no se van a ir de aquí? y si les tiro se digo oye, si les tiro esto para prenderle fuego a la zona no nada, lo va por culo está bien, ¿no? jajaja ah, pero que no se quema no me lo puedo creer que no se queme que te he tirado todo eso encima, tío es cosa suya han sido ellos no te preocupes te encontraré o sea, este sí está calcinado aquel no bueno, pues métete allí no, ahí no vale no, no lo veo yo es que no lo veo no, no me gusta porque no veo dónde voy a dar despierta, hombre ¿despierta? ¿estás viendo cómo está los dos? calcinado nadie merece algo lo han asesinado ¡intrusos! métete allí, métete allí en la siguiente en la siguiente hierba ya verás que bien ¿no? ¿no llego o qué? Ahí está, perfecto Venga, pues nada Venga, ya podemos irnos de aquí Otro medio Pasa que Quizás no sea la mejor opción Este arma Porque sabiendo que tengo ahora A los bichos Por delante, no sé yo Vamos a coger esto A ver, allí que está un arquero Bueno, voy a ver aquí a ver si hay algo Algo de utilidad ¿Eso qué es? Ah, vale No, no parece que haya aquí Nada de utilidad Dejar Vamos a abrir aquí Vale Ya eso no lo puedo coger No, no lo puedo coger Vamos a ver Vamos a ver cómo está la cosa por aquí Aquí hay unas cuantas Vale, me tendría que quitar aquel de allí Que no sé si es un arquero Hay bastantes cosas ahí por medio No sé qué son No sé si podré ir por la casa de allí enfrente Y por la zona de Asni Basta cogerlo Estamos tardando demasiado Ten cuidado O moriremos igualmente Ya lo sé No lo sé No me termina de gustar esta zona A ver Vamos a ver Eh, no es por aquí, ¿no? Por aquí Vamos a intentar entrar por la otra Casi que Casi preferiría incluso que viniera, ¿eh? A ver ¿Es un arquero o no es un arquero? Por aquí no voy a poder La única posibilidad es... Ah, bueno, sí Claro Claro, claro Claro Vamos a ver Vamos a hacerlo Ya sé cómo lo vamos a hacer Vale Vamos a coger un palito de estos Vamos para allá ¿Dónde le prendo fuego? Aquí, vale Ahora cuando se vaya hacia adentro Vete hacia adentro Vale Vete conmigo, chiquitín Y pasamos por aquí Vale Y ahora en teoría Ya sí que sí Era un arquero Podríamos haberle dado El flechazo Ahí está Bueno, eres el único que queda Así que ya me da igual Creo que eres el único Bueno, tenemos que ir allí Y entiendo que hay que ir por esa puerta Ahí, pues venga Vamos para allá ¿Eso qué es? Azufre Vale Esto es increíble Cuando infestarán las razas Otros distritos No lo sé La luz del día La retrasará Pero Se mueven bajo tierra Van donde hay Vale, esa es la puerta Seguen retrasándonos Casi estamos Casi Ah, pero ahí sigue Faltándonos palitos O algo, eh No hay palitos aquí Bueno, vamos a ver Si hay palitos No, no parece Así que tendremos que usar El tema de A ver Tú, tú No Tú, tú Esto Tú Con esto Hostia No tengo Jajones Ahora Hostia Esto sí que suena a putada Vamos a ver A ver Necesito palitos Entonces ¡Eh! Yo quiero aquello No Así ¿Puedo pasar por aquí? No No puedo pasar por aquí No Eso no vale Vale Vale, perfecto Ya tengo uno Allí hay palitos Vale Entramos aquí Y cogemos esto A ver ¿Qué tenemos aquí? Bueno Yo creo que ya no necesito Los palos Ya nos venimos aquí Nos ponemos aquí Y cogemos Y hacemos Esto ¿No? Ahí estamos No sé si eso me quemará Porque yo supongo que sí Vale Y ahora listo Bueno Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal No sé yo Has estado genial Has estado genial ¿Qué pasa? Boden debe estar aquí Lo hicimos Estos meses en el camino Después de lo de Huyena Hugo siempre se preguntó Si volvería a empezar Pero Todo estaba Estaba bien Y Y Tranquilo Así que Le dije Que quizá Había Acabado Que lo peor Había pasado Pues te equivocaste Nena Te equivocaste ¿Y qué le diremos ahora? Que las ratas han vuelto Pues claro Que el mordisco Ha matado a muchos Y el hogar que tanto Le gusta Se está muriendo No estoy lista para esto Nadie está listo para esto Pero pronto dejaremos De estar solos Nos ayudarán Los mejores alquimistas No será el Boden Que tiene toda la pinta De que Mejor Eh, mira Mira que de luz Una logia de la orden Venga Vamos a Leo Anda Llevemos al magister Boden Con Hugo Y verá como está comiendo Ahí está la entrada Eh, ¿cómo subimos? No veo puertas Pero mira Esas campanas Tienen símbolos De planetas Y fíjate El sol está en el centro Los planetas están mal ordenados ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana Es un mecanismo gigante Pero no tenemos ninguna llave Creo que la llave hace pivotar cada campana Pero prueba con la onda Desde la izquierda Muy bien De izquierda a derecha El orden es este Júpiter Marte El sol Venus Y Mercurio El símbolo de Júpiter Se asemeja a una Z Como la de Zeus O sea, ¿quiere que le dé a esto o a qué? Ah, vale Aquí O aquí, ¿no? A ver ¿En serio has fallado? Loca ¿Esto es Z? No me he enterado de lo que ha dicho el niño, ¿eh? ¿Qué opción es? ¿Forma de collar? Tú sí quieres un collar Vamos, ¿qué tenemos? Esto Y hecho Creo que ya están todas Oh, mira La pared es una puerta ¡Qué arcaico! Buen trabajo Busquemos al Magister Vamos a por él, señores Vamos a por él A ver, señor Magister Baudín Baudín Bueno, por lo menos lo digo Magister Baudín Soy Amicia de Ruth La hija Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo La orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena Bueno, no tenía elección Elección no Vocación La de una protectora ¿Una qué? Una protectora Es tu función en la orden Espere, yo no ¿Y tú eres? Yo soy Lucas También soy alquimista Un aprendiz ¿Sabe tu Magistra que te das el título? ¿Qué más da? La mácula ha despertado otra vez Mi hermano necesita ayuda Y las ratas ya están aquí Controla tu llama protectora Vamos allá No me toques los huevos Otros se abrazaron Coge mi bolsa Vayamos a ver al portador Hola, mamá Magister Bodén ¿Dónde está? Está arriba ¿Cómo te sientes? Con miedo Pues espérate a que te cuente una cosa Hugo Este es el Magister Bodén Hola ¿Qué pasa? Empecemos de inmediato Necesitaré silencio Vaya, hombre No piden nada Venga, protectora Ve a proteger Bueno, pues Primer capítulo No, segundo El peso de la sangre Vaya, hombre Como pesa la sangre Lucas Ven A prisa Voy Hugo está llorando ¿Qué pasa? No ha reaccionado bien Tiene convulsiones ¿Qué? Madre Tiene que parar esto No lo conocemos Amicia Sabíamos que esto podría pasar Y el hombre Es un destacado miembro Del colegio de alquimia Más antiguo que existe La orden ¿Quién conoce la mácula? Hugo no está solo Estoy aquí Estoy aquí dice No está haciendo mucho Necesitamos bellazona Lo antes posible Para calmarlo Hay un herborista A las afueras de la ciudad Está al otro lado Del barrio del matadero En la linde del bosque Ahí lo veréis Sí, claro Voy contigo Me siento inútil Estando aquí Pues parece que cae un poco de agua Oye Toda la que falta aquí Joder Hasta la lluvia está bien hecha Bueno pues Como acabamos de empezar Joder Que me gusta el juego gráficamente Como acabamos de empezar El tercer capítulo Lo voy a dejar aquí Y así no se me olvida El tema del bosque Y nada Espero que os guste muchísimo El juego Como digo Que tengáis la oportunidad De jugarlo Me parece un juegazo Se disfruta muchísimo de él Y nada Lo que siempre os digo Si habéis llegado hasta aquí Que espero que sí Pues darle a like Suscribiros sobre todo Y comentarme Ya sabéis Comentarme lo que queráis Oye pues eso que has hecho antes Hubiera sido más fácil De otra forma O lo que sea El tema de cuchillos Si se pueden recuperar O las hachas De los mercenarios Cualquier cosa ¿Vale? Que sepáis Y que yo no O que simplemente Queréis decirme Así que nada Como digo Espero que estéis disfrutando Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Hasta ahora Chao, chao Chao